¡Hola! Los días pasan volados y por suerte nos ayuda a acelerar nuestro encuentro. Gracias por ser parte del Precio de la Belleza. Hola, amigas y amigos del Precio de la Belleza. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Soy el Dr. Mario Alvarenga Cerujano Plástico. Bienvenidos a nuestra clínica Cable Denta Cosmética. Hola, mi nombre es Nani Sevilla, soy Fitness Instructor y también Health Coach. Y hoy estoy para el Precio de la Belleza con unos cuantos consejos que puedo dar para que usted, además de lo que va a ser la alimentación... Bienvenidos a mi página El Precio de la Belleza. Entre muchas cosas que usted puede encontrar aquí, justo tenemos un apartado para toda la gente que le gusta los tips caseros. Gracias por estar en el Precio de la Belleza. Estamos en Life Center. Vamos a hablar sobre el tratamiento de la gimnasia pasiva para el tratamiento corporal. Hola, amigos del Precio de la Belleza, yo soy Nancy Dobles y me preguntan cuál es mi secreto para mantener...